Buenos días donde es de día, buenas tardes donde es tarde y buenas noches donde sea de noche. Por aquí, Madrina Oshun, hoy con un nuevo video para el signo de Aries. La bendición de Olofi para ustedes, la bendición de mi madrina Daisy, la bendición de mi hermana madrina Yemaya y la bendición de papá Francisco y de mi gitana Rosa, mi amor. Que gracias a ella, pues, pueden suceder estos videos tan hermosos para ustedes. Quiero tomarme primero el momento para felicitar a tres personas, no tanto felicitar sino como saludar a tres personas que comentaron en mi video pasado de Aries y quiero mandarle un mensaje directamente a una persona que se llama Belinda Loves, así se hace llamar. Dice esta persona que su madrina falleció y que se siente tan perdida. Belinda, háblame al WhatsApp, signo de más 1-956-202-5993. Yo con gusto te puedo dar la ayuda que tú necesitas, ¿ok? También quiero saludar a Estrella Cruz, bendiciones para ti mi vida. Y quiero saludar a Moraima Sulbarán, que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días del mundo y que su vida sea con mucha prosperidad y mucha abundancia. Quiero llamar la atención a todos los suscriptores de Aries. Hay una persona, una persona que es un estafador, que se está metiendo en los comentarios, que se hace llamar Tony John, con un número de teléfono que comienza con signo de más 23. Esta persona está tratando de poner este número para que ustedes se comuniquen con él, porque es él, supuestamente para hacer trabajos. Esta persona es una persona estafadora, ya fue denunciada por spam con YouTube y todos los que vean esos comentarios, pues denúncienlo. El único número que hay para consultas personalizadas en este canal es el que dirijo yo, Madrina Oshun, y el número directo para las consultas con Madrina Daisy que todo el que vaya a la descripción del canal lo va a ver. Es el signo de más 1-956-202-5993 Y el otro es, signo de más 1-956-200-9587 No hay otro número. Y solo se hacen las consultas por el 956-202-5993. Así que todas las demás números que aparezcan son personas que están tratando, pues, de robarse las personas porque no tienen espíritus suficientes para poder tener sus propios seguidores. Bueno, sin más, vámonos con el signo de Aries Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día Danos hoy y perdona nuestras dedos Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Más líbranos Señor de todo mar Amén Jesús Recuerden todos que vamos a empezar a hacer video live por el canal de mi hermana, Madrina Yemayá El canal se llama Consulta con las Cartas Mi Madre Yemayá Les voy a dejar el enlace en el primer comentario y en la descripción del video Todas las personas que se suscriban activen la campanita para que le llegue la notificación de los en vivos y toda la persona que se suscriba me va a dejar su nombre en los comentarios porque yo les estoy regalando preguntas por privados preguntas personales que no quieren tener en público Madrina Oshun le está respondiendo por privado a la mayor cantidad de personas que puedo ¿Ok? Bueno Dice Aries que hay una persona en tu familia que es una persona que es muy mandona una persona que quiere llevar el mando de lo que es la familia en general y eso a ti te molesta un poco Dice que estás un poco descontrolado ¿Ok? Que estás un poco desorientado Dice Aries que en ocasiones siente pues que no tienes solución a los problemas que hoy estás teniendo ¿Ok? Pero siempre hay solución El problema es buscarla No te dejes caer Aries ¿Ok? Dice que viene una persona a ti una persona que está molesta contigo una persona que te va a reclamar por algo que tú has hecho o que tú estás molesto o molesta con una persona que realmente te ha hecho algo que te tiene con mucho coraje una persona que te tiene muy molesta una persona que te tiene muy molesta o muy molesto dice que esta persona pues va a haber este encuentro donde va a haber una discusión va a haber un pleito va a haber una situación donde se van a aclarar diferentes temas dice que la justicia está de tu parte la justicia está a tu favor dice que todo lo que tú vayas a hacer en un momento determinado va a salir favorable para ti lo que tiene que ver con corte lo que tiene que ver con problemas de papeles con problemas judiciales con problemas policiales dice que va a haber algo favorable para ti dice que es necesario Aries que tú continúes con tu vida dice que alguien se va a ir de tu vida o alguien está pensando abandonar la casa donde tú vives o eres tú quien se está pensando ir no sé pero sale la persona que abandona el hogar abandona la casa ok dice que vas a dejar atrás todo el pasado vas a dejarlo atrás porque ya no hay manera de que tú puedas seguir viviendo con esta situación que te atormenta día a día dice que el pasado para ti es funesto que es necesario que lo dejes ir déjalo partir de tu lado porque si no van a venir problemas y más problemas y uno detrás del otro escucha lo que te estoy diciendo hoy dice que esta persona que no te valoró en un pasado tampoco te va a valorar en un futuro así que sigue con tu vida y trata de salir adelante y deja atrás este pasado dice que vas a conocer un hombre para las mujeres vas a conocer un hombre un hombre que habla muy bien un hombre que se expresa muy bien un hombre que puede tener intenciones de ser político de ser hablador no sé una persona que puede ser abogado pues yo digo que esta persona se expresa muy bien esta persona va a llegar a tu vida y a ti te va a encantar la forma en que habla ok dice que esta persona va a traer a tu vida abundancia esta persona viene con sorpresa esta persona viene con un negocio con un éxito dice que trae fortuna a tu vida para darte una vida sólida una vida con mucha estabilidad dice que tu eres una persona Ari es muy apasionada o que estas conociendo a una mujer que es muy apasionada dice que tu dice que tu eres una persona que a ti te gustan las cosas difíciles a ti no te gustan a ti no te gustan las mujeres fáciles o los hombres fáciles a ti te gustan las cosas un poquito difícil digo que cuanto más difícil se pone es mejor para ti ok dice que van a surgir nuevos problemas van a venir nuevas situaciones van a venir nuevos comentarios acerca de ti de mala manera dice que hay una persona que está empeñado o empeñada en hacerte quedar mal en hacerte pues pasar malos ratos en hacerte pasar bochornos o se la pasa comentando por detrás de ti con las demás personas dice que tu vas a salir victorioso de este lugar o esta persona no tu no esta persona va a salir victoriosa porque yo veo esta persona que va cargando muchas cosas muchas cosas en las manos esta persona se va a llenar de mucho ego esta persona va a tirarte fuerte ok dice también que tienes que tener mucho cuidado porque también esta persona te puede querer incriminar por algo o esta persona te puede querer echar la culpa de algo dice que esta persona también te puede robar dice que esta persona miente esta persona engaña hay que tener mucho cuidado puede ser un hombre puede ser una mujer estamos hablando de una persona que pasa de los 30 años y no llega a los 55 una persona madura ok dice dice también las cartas que tú estás esperando algo estás esperando digamos una noticia un papel estás esperando algo que realmente te es importante y tú a veces pierdes la fuerza de voluntad pierdes las ganas de seguir esperando pero esto va a llegar no te desesperes porque las cosas van avanzando poco van avanzando poco porque hay trabas ok das un paso para adelante y dos para atrás dice que hay trabas hay amarres hay ataduras hay brujería hay hechicería hay maldiciones encima de tu persona que no te dejan progresar no te dejan prosperar no te dejan tomar decisiones correctas por más que tú pienses y pienses y pienses pues tomas decisiones equivocadas dice que hay algunos aries que tienen que seguir su vida adelante hay algunos aries que necesitan tener un cambio en su vida ¿por qué? porque las personas con que te estás ahorita mismo arriesgando estas personas no sirven pues para nada necesitas sacar estas personas de tu vida no sirven para nada estas personas por las que te estás arriesgando hoy en día dice que puede venir un romance yo veo que puede venir un romance yo veo también que hay personas del signo de aries que están enamorados de su mismo sexo hay personas que pueden estar teniendo una situación ahora mismo amorosa una situación de confusión dice que hay personas que están decididos a tener esta nueva aventura en su vida esta nueva experiencia pero sin embargo no tienen apoyo de sus familiares no tienen apoyo y no saben cómo decirlo ok dice aquí esta carta dice que viene un cambio a tu vida y que te vas a tener que tomar una decisión dice que te van a poner a escoger entre dos cosas y tú vas a tener que tomar una decisión porque dice que solo hay una alternativa y yo te aconsejo que en este momento tomes la decisión que te haga feliz estás acostumbrado aries a hacer siempre lo que la gente quiere estás acostumbrado a ser feliz a los demás dice que es el momento que tú tomes tu propia decisión que es el momento que hagas las cosas que te traigan amor que te traigan felicidad que te traigan bienestar a tu vida ok dice que hay una persona que estás conociendo de otra tierra hay una persona que vive en otro lugar que te estás conociendo mediante las redes sociales que te estás conociendo por terceras personas que los han presentado o que se han conocido de algún tipo de manera pero no en persona no se han visto en persona se han visto por cámara tienen una relación muy fuerte una relación que se siente que puede pasar a una segunda etapa dice que va a haber un reencuentro entre ustedes que va a haber un encuentro si decimos un reencuentro porque ya se han visto por cámara pero realmente se van a ver en personas esta persona está desesperada esta persona quiere verte esta persona realmente se ha invitado se ha enamorado de ti esta persona quiere invitarte a que tú vayas a verlo o a verla o esta persona quiere que tú o vayas o esta persona quiere venir quiere tu autorización para venir a verte para venir a conocerte dice que hay algunos áreas que tienen ahorita mismo problemas de dinero que hay algunos áreas que también están envueltos en problemas con una casa con una situación de papeles esto está envuelto en un problema de economía dice que tienes que salir de ese problema de alguna manera hay que hacer cosas hay que hacer trabajo religioso para poder alcanzar esta victoria dice que ahorita mismo te sientes en una soledad profunda que hay una soledad que te acongoja ok dice que te sientes solo o sola por este problema que estás pasando dice que hay algunas personas que están empeñadas en hacerte sufrir y que tus sueños no se cumplan dice que tienes que liberar un poco tus cargas hay que liberar las cargas para que todo fluya dice que en ocasiones estás tan enfuscado en los problemas de los demás que no logras ver tus propios problemas que no logras que no logras ayudarte a ti mismo y las personas tienen que saber primero ayudarse a sí mismo para después poder ayudar a los demás dice que necesitas un equilibrio que ahorita mismo estás desequilibrado que tu mente y tu corazón uno está por un lado y el otro por el otro dice que tú le pides a Dios todos los días del mundo una oportunidad una nueva oportunidad en la vida para triunfar para salir adelante para sacar adelante tus hijos para sacar adelante tu familia dice que hay algunos aries que quieren emigrar que quieren moverse de un lugar a otro buscando beneficios ok dice que tienes que aclarar muchas dudas que hay en tu cabeza que encuentres el momento para hacerlo que te tomes un tiempo de reflexión ok vamos a buscar una planta que se llama mastuerzo o sabia elección esta planta es silvestre nace en el campo nace en los jardines en los patios de las personas busquenla en internet se llama mastuerzo vamos a hacer un humiero con esta planta y vamos a lavarnos la cabeza un viernes a las 12 del día con esta planta vamos a pedirle sabiduría a lofi vamos a pedirle sabiduría para que se aclaren los pensamientos y puedas tomar esta decisión que tú necesitas las personas que tengan hocha coronada no lo hagan esto es para las personas que no tienen santo coronado porque no sé tu santo y hay personas que no pueden usar esta mata esta planta ok esto es para las personas que no tienen hocha aclaro que no tienen santo coronado mis amores tómense un tiempito por favor denle like no les cuesta nada denle like al video para que tengamos mayor promoción de parte de youtube por favor denle like suscríbanse al canal los que no lo han hecho suscríbanse también al canal de mi hermana madrina yemaya necesitamos llegar a los 10 mil suscriptores es una meta que tenemos para ayudarla a ella para que ella luego continúe sola su camino todos los que llegan a su canal se enamoran porque es una magnífica palera una magnífica santera y espiritista entonces cuento con toda su ayuda todas las personas que se suscriban dejen su nombre en los comentarios porque les voy a estar respondiendo por privado una pregunta ok que la bendición de los firmes los acompañe dice que aries ahorita mismo has tenido una carrera difícil has tenido una situación difícil estás rodeado de enemigos estás rodeado de la traición dice que la traición te rodea dice que hay obstáculos en tu vida para lograr los objetivos que hay dificultades que tú tienes que superar hay dificultades que tú hay desafíos en tu vida que tú tienes que superar dice que tienes que poner esto por encima de todo dice que tienes que buscar esa fuerza que hay en tu interior dice que tienes que vencer esto y salir adelante dice que tienes que abrir los ojos porque hay personas que te están engañando hay personas que te están mintiendo y me refiero a la religión hay personas que tú estás visitando que estas personas te están engañando ok tienes que tener mucho cuidado aries abre los ojos porque esto habla de religiosos falsos esto habla de personas que te están vendiendo cosas que realmente no son tienes que abrir los ojos aries ok a veces te piensas que te las sabes todas y no te sabes nada tienes que escuchar escuchar si no escuchas no aprendes y el que no oye consejo no llega viejo escuchen lo que les estoy diciendo dice que hay aries que están muy tristes hay aries que tienen llanto que tienen lamentaciones que se sienten solos de nuevo sale la soledad en aries no sé qué está pasando contigo aries pero definitivamente te has quedado solo sin amigos sin familia sin pareja no estoy hablando de todos los aries ahora no salgan ay no que yo tengo un millón de familiares señores por favor usen la cabeza y usen la inteligencia esto es una tirada generalizada estoy hablando con las personas que tienen esta dificultad con las personas que necesitan una mano para que lo ayuden ok dice que hay personas que realmente tú pensabas que eran tu mano fuerte y estas personas te han abandonado de un día para otro dice que tú eres una persona muy generosa una persona que ayuda a los necesitados una persona que también estás pagando por tu misma cabeza que estás pagando ahora mismo algún tipo de situación por tu misma cabeza porque tú has tomado malas elecciones porque tú has decidido por la gente equivocada porque tú has tomado decisiones sin comentarle a tus mayores y esto te ha traído consecuencias y dificultades dice que tengas mucho cuidado con la prisión porque puede haber en un momento determinado puede haber problemas de justicia puede haber problemas y puedes ir preso o presa mucho cuidado los papeles que firman mucho cuidado los negocios que estás haciendo mucho cuidado las ofertas que te vienen a dar ofertas que tú piensas que son fácil y no son nada de fácil así que vamos a abrir los ojos dice que hay áreas que están pensando en dar un viaje un viaje para resolver algo de trabajo algo de negocio dice que te estás también pensando en moverte o mover tu oficina para algún lado o mover o hay alguna propuesta de trabajo en otro lugar que este viaje va a ser placentero y que la propuesta va a ser aceptada dice que vas a tener un triunfo de esta manera dice que toda la persona que siembra que toda la persona que siembra puede cosechar en un mañana la persona que no siembra no va a cosechar nada ok a veces dice ay mis hijos no me quieren ay mis hijos no me llaman señora usted atendió a sus hijos cuando usted sus hijos lo necesitaban usted estaba ahí cuando ellos tenían problemas o tu papá no mis hijos no vienen usted estaba ahí cuando sus hijos lo necesitaron no ahora tenga las consecuencias porque usted está recibiendo lo que usted cosechó ok y esto lo estoy hablando tanto para los aries o para los aries que son hijos que han vivido esto con sus padres y que ahora los padres están exigiendo algo y realmente ustedes no se lo pueden dar porque en su corazón pues no hay amor no hay agradecimiento no hay gratitud para estos padres que fueron padres ausentes que estuvieron pues más preocupados simplemente por la vida alegre por sus vacilones por su gozadera que por sus hijos bueno discúlpenme que me salto un poco y me molesto pero esto me molesta realmente dice que hay mucha maldad alrededor tienes que cuidarte de estas personas que se dicen ser tus amigas y son falsos tienes que cuidarte porque dice que hay brujería hay mentira hay miedo hay falsedad ok dice que en ocasiones pierdes el control porque te tienen trabajado te tienen trabajado con los espíritus intranquilos para que pierdas el control y no trates mal a las personas trates mal a tu familia dice que te sientes un poco desorientado o desorientada dice que hay una persona que es muy autoritaria o tú estás siendo muy autoritaria con tu pareja ok dice que estás sacando conclusiones apresuradas y que no estás viendo las cosas con claridad dice que necesitas abrirte a la luz para que la luz necesaria llegue a ti y tú puedas ver realmente las cosas como están pasando que no te dejes influenciar por las personas que te están diciendo cosas en el oído dice que estas personas que te están hablando en el oído te están comiendo el cerebro ok para que tú tengas dificultades para que tú tengas problemas con las personas que realmente te quieren y las personas que realmente te apoyaron cuando no eras nadie cuando no eras nada cuando no tenías nada dice que hay una persona joven una persona de 30 años un poquito más dice que esta persona es muy trabajadora que esta persona la conociste y esta persona se demoró en llegar a tu vida pero dice que esta persona te ha dado una seguridad que esta persona te ha traído una victoria esta persona te ha traído un amor esta persona te ha llenado de alegría tu vida dice que esta persona siente un amor verdadero por ti pero que tú no le das la oportunidad para que realmente te quiera para que realmente te respete porque estás adaptado a la mala forma estás adaptado a la mala mujer al mal hombre estás adaptado a la mala manera ok esta persona viene con amor para ti esta persona viene con con el corazón en la mano para ofrecerte amor cariño déjame recobrar el aliento y respirar profundo me mareo cuando hablo muy seguido porque agarro mucho coraje bueno mira mis amores viene el conflicto definitivamente hay áreas que están en una dificultad de un pleito viene un conflicto vienen desacuerdos entre varias personas viene una situación familiar donde las personas no están de acuerdo con lo que está pasando o en tu trabajo las personas no están de acuerdo con tu trabajo o quieren sacarte ok dice que va a haber una pequeña pelea evita esto a toda costa porque te van a caer en piña te van a caer varias personas y tu situación pues no va a ser favorable en un final dice que tienes un trabajo por el que estás trabajando mucho mucho te estás esforzando mucho por lograr este trabajo dice que tienes muchos cambios de ánimo que tus cambios de ánimo son fuertes que un día estás feliz al otro día estás triste ok dice que va a llegar un amor a tu vida puede ser esta persona que te hablé esta persona o de lo contrario puede haber una reconciliación porque esta carta esta copa trae reconciliación para las personas que han decidido darse un tiempo para las personas que quieren comenzar de nuevo y darse una nueva oportunidad en la vida dice que en tu casa va a entrar el amor la paz y la armonía vamos a buscar una jicotea señores vamos a buscar una jicotea y vamos a ponerla a vivir en una palangana en el patio y todos los días en la mañana vamos a echarle agua de jicotea a la puerta ok el orine de la jicotea mata la brujería que te echan tus enemigos en la puerta de la casa para que así cuando tú entres todo este arayé toda esta situación entre para la casa entonces yo ocupo que las personas que puedan y tengan el desenvolvimiento llamen llamen al whatsapp contáctense conmigo madrina ochun y pidan una consulta con papá francisco para que para hacer rompimiento en la casa para hacer una limpieza en la casa ok para abrir los caminos y romper todas estas situaciones y se vaya este pleito vamos a poner cosas que me está poniendo el muerto ahorita en la cabeza que hay que poner en la casa para que venga la paz venga la tranquilidad vamos a firmar un tratado de paz para que estos problemas se vayan por donde mismo vinieron ok todos los que me pidan este trabajo recuérdenme una bandera blanca para yo recordarme del trabajo una bandera blanca está diciendo mi muerto dice que con esto va a haber un sello va a haber un cierre de ciclo va a haber un inicio de una vida con amor con alegría dice que va a haber una reconciliación pero en este caso va a haber familiar y de pareja dice que definitivamente con esta obra va a haber una reconciliación en la casa dice que hay una mujer muy sabia pero una mujer mala una mujer que le gusta mucho el color azul una mujer que tiene una mirada muy penetrante una mujer que se pinta el cabello o se pone peluca de rojo ok dice que esta persona o puede ser caoba carmelita no sé pelo oscuro pero no es negro es como rojizo dice que esta persona no quiere que tú te desarrolles a nivel personal dice que esta persona vive para hacerte maldiciones esta persona vive para que te vaya a amar en tu pareja que te vaya a amar en tu situación amorosa que te vaya a amar en tu trabajo esta persona lo único que quiere son que tú tropieces en la vida y que todas las parejas que lleguen a ti con la misma se vuelvan a ir dice que hay algunos aries que se sienten desanimados se sienten deprimidos se sienten mal porque alguien rompió contigo dice que hubo un rompimiento dice que hubo un rompimiento y esta persona definitivamente te hizo mucho daño te duele tu corazón si definitivamente te duele que duele tu corazón por este rompimiento pero también tienes otras opciones simplemente no lo quieres ver dice que hay otras opciones para ti dice que tú le fallaste a esta persona esta persona no se fue porque quiso tú le fallaste a esta persona esta persona está esperando que tú pidas perdón esta persona está esperando que tú te arrepientas de lo que hiciste porque está muy dolida puede ser esta persona quien le esté pasando o puede ser a ti a quien le pasó y tú estás esperando que esta persona te pida perdón ok dice que necesitas encontrar este equilibrio del que te hablo necesitas encontrar un equilibrio porque un día estás bien el otro estás mal te sube la presión te sube el azúcar estás enfermo de los nervios hay situaciones 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 que no son nada favorables tienes que tener mucho cuidado señores dice que vas a necesitar paciencia si necesitas paciencia necesitas ser un poco más amable aries se te está yendo un poco la mano necesitas ser un poco más amable con tus trabajadores necesitas ser un poco más amable con tus familiares con tus hijos dice que todo ese enojo que tú traes en tu corazón lo agarras con las personas esto te trae osorbo dice que estás osorbo tienes que hacer esbo ok vamos a hacer esbo todas las personas que quieran hacer esbo puedo darle algo cosas sencillas ok por un mínimo costo recuerden que yo soy hija de chung la caridad del cobre no me permite regalarlo todo no me permite regalar mi re porque cuando yo regalo las obras regalo mi re mis conocimientos por lo que yo estudié por lo que yo aprendí por todo lo que yo me he esforzado para salir adelante y para poder ayudar a las personas que llegan a mí por tanto y demás yo sé que las personas necesitan ayuda yo ayudo a quien puedo pero no puedo ayudar más de lo que puedo porque me quedo yo en la pobreza me quedo yo sin mi suerte y todas las personas que me están escuchando y son religiosas saben de lo que yo estoy hablando aparte también vivo de esto sustento mi familia de esto necesito también cobrar porque no todo lo puedo regalar dice que Aries viene un embarazo dice que hay un embarazo en la puerta dice que ten mucho cuidado porque dice que después de estas dificultades tú vas a querer salir a la calle vas a querer tomar venganza y dice que es posible que salgas embarazada o que tu hombre Aries vayas a embarazar a una mujer que realmente no es lo que tú quieres para tu vida y no es lo que quieres pues para ser una familia y esta persona puede salir embarazada por un desliz tuyo por un arranque por una mala decisión de una noche de tragos dice que se te puede hacer todo agua y sal y tu relación puede romperse mucho cuidado dice que hay muchos Aries que se sienten perdidos pero después que escuchen este mensaje mío después que escuchen este tarot que desgraciadamente pues ha sido un poco negativo y ahora no me digan ay que negativo el tarot señores yo tengo que decir lo que dicen las cartas yo tengo que advertirlos si yo no los advierto de qué manera ustedes se van a salvar de qué manera yo le voy a llegar a las personas si yo no les digo lo que realmente está pasando yo puedo tirar tarot que son todo todo amor todo lindo todo hermoso pero eso no son los problemas que la gente tiene yo necesito resolver los problemas desde mi punto de vista desde lo poco que puedo hacer desde esta cámara ok desde detrás de este teléfono que la bendición de la ofre me los acompañe todos los días del mundo estas personas que se sienten perdidas que se sienten con tristeza que se sienten con conflictos ok hay cosas que se pueden hacer para que su salud suba su salud mental suba y ustedes así puedan salir avanzar puedan trabajar y puedan seguir haciendo las otras cosas que necesitan para salir adelante dice aquí sale una mujer que es muy buena dice que Ari tú eres una persona que eres muy buena ama de casa o los hombres Ari están con una mujer que es muy buena es muy buena para la casa dice que va a haber un viaje de negocio o alguien va a venir a visitarte de repente una persona quiere visitarte esta persona va a traer alegría van a hablar de cosas del pasado dice que te van a venir sueños ilusiones con la visita de esta persona dice que esta persona en un momento determinado tú pudiste haberla conocido en tu niñez y esta persona llega a tu vida veo festejos celebraciones veo un poquito de alegría que va a llegar a tu vida vamos a tener mucho cuidado señores aquí metemos en la casa dice que hay una persona que está yendo a tu casa que esta persona está yendo para atraer y llevar chismes que esta persona simplemente está deseando saber de ti para ponerte a mal para ponerte a ver mal con los demás ten mucho cuidado dice que tienes los ojos tapados que la justicia divina te está hablando por medio de mis palabras y te está diciendo abre los ojos que esa persona que estás metiendo a tu casa no sirve esta persona no es buena es una persona es una amistad no es una relación ok es alguien que supuestamente es amigo o amiga de la casa mucho cuidado bueno dice que vas a conocer una persona joven y esta persona joven va a traer alegría a tu vida esta persona joven te va a hacer recordar cosas del pasado esta persona joven le va a dar alegría a tu corazón y te va a dar ese deseo de tener la oportunidad va a despertar ese deseo de tener relaciones nuevamente porque dice que hay mujeres del signo de Aries que no tienen deseo ni de tener relaciones con su pareja dice que en ocasiones tu esposo o tu esposa se sienten desatendidos que han perdido este apetito sexual entre ustedes dice que las mujeres están como muy dedicadas a la casa al trabajo a los hijos y no están atendiendo bien a sus parejas hay que tener mucho cuidado con esto señores todos tenemos situaciones todos tenemos parejas todos tenemos problemas en la cabeza pero no podemos desatender la persona que ha estado siempre alrededor de nosotros ok y también hombres mujeres que saben que sus parejas están muy complicadas que saben que sus parejas están realmente pasando por un mal momento tampoco presionen a su pareja ok porque todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos tienen que tener eso en su mente y en su presente mis amores recuerden suscribirse recuerden que para consultas privadas van a hacer cita por el whatsapp signo de más 1 956 202 5993 el único teléfono para este canal comienza con signo de más 1 956 202 5993 no hay nadie más quiero que cierren los ojitos y que rápidamente me piensen en una pregunta que yo les voy a responder con mucho amor con mucho cariño con este tarot mientras rezo un padre nuestro ustedes van a pensar en esta pregunta mi respuesta para ustedes va a ser sí o va a ser no dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad dice que así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación más líbranos señor de todo mar amén Jesús amén Jesús dice que escuches a tu intuición que las respuestas están en tu corazón y tú no las quieres ver que tú a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver y te haces el ciego o la ciega para no ver lo que está pasando dice que le pidas ayuda a tus ángeles a tus muertos protectores para que restablezcan tu vida para que restablezcan tu equilibrio mental dice que no pares que no te des por vencida que en unos meses tú vas a ver esa respuesta que tú tanto necesitas que va a haber una firmeza en tu vida va a haber una firmeza en las cosas que tú estás haciendo y va a haber éxito señores ese éxito que ustedes necesitan va a venir porque te lo van a dar tus muertos te lo van a dar tus espíritus te lo va a dar tu ángel guardián que ya te dije que lo tienes y aunque tú no sepas quién es pídele ángel de mi guardia no me abandones lee la oración del ángel guardián y enciéndele dos velas blancas dice que la abundancia va a llegar a ti cuando tú hagas esto ok dice que estés preparado porque va a venir un cambio en tu vida que ahorita mismo no es el momento adecuado para tomar esta decisión porque el camino en que estás no es el correcto que tienes que salirte de donde estás tienes que tomar esta decisión de comenzar una nueva vida una nueva etapa que va a haber una resolución pacífica o que necesitas hablar de forma pacífica para poder lograr este objetivo con una ocasión favorable dice que algo favorable va a llegar a tu vida ok y la respuesta mis amores es no no rotundo dice que no todo aquello que me administra espero que les guste mucho espero su like quiero ver tantos like como tantas vistas señores eso nos ayuda muchísimo al canal que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días del mundo la bendición de mi gitanita rosa la bendición de papá francisco para consultas con el tarot con mi madrina deis y ella es la mejor ella es el halcón de esta casa ella es la que más vista tiene en el tarot consultas con madrina deis y al signo de más 1-956-202-5993 buenos días donde es de día buenas tardes donde es tarde las buenas noches donde sea de noche que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días del mundo recuerden todas las personas que se suscriban al canal de mi hermana van a dejar sus nombres en el comentario para yo escribirles directamente y responderles una pregunta por privado bendiciones y hasta otro signo que la bendición que la bendición de la bendición Gracias.